Confirmado, Majes bailará y gozará con los mejores artistas, los más aclamados, Majes de reactiva, con el gran almuerzo de camaradería. Ahora sí, este viernes 10 de diciembre, en el Estadio La Colina, Majes en vivo llegan los tres, los tres más grandes de la cumbia. No es más que me querías, no es más que me amabas. Cliver y su internacional, el grupo Coralí. Hace lo que pase, te amaré por siempre. Sí, Cliver Pideni, Coco Coralí. La parábola de la cumbia. No es mentiroso, traicionero, si me ibas a dejar. Marisol, sí, Marisol y la magia del norte. Dime por favor y volverás, amorcito que te quiero solamente a mí. ¡Agrupación Lerida! ¡Lenta! Más de seis horas de espectáculo para todo Majes. Desde las tres de la tarde. Viernes 10 de diciembre, en el Estadio La Colina de Majes, con todos los protocolos de bioseguridad y presentando el carnet de vacunación con las dos dosis. ¡Aporo limitado! ¡Ahí nos vemos!